Hola, bienvenidos a Perdido entre libros. En esta ocasión les hablaré de Los Llanos de Federico Falco, libro que fue finalista del Premio Real de Novela 2020, premio que finalmente ganó Luis G. Martín con 100 noches. Este libro, pese a ser completamente diferente, tiene algo en común con Desgracia, el libro del que hablé en el episodio anterior, y es que el protagonista, Fede en este caso, termina refugiado en el campo tras huir de la ciudad tras un fracaso amoroso. En este libro, la acción es casi inexistente. La naturaleza, los huertos, los cultivos, las estaciones, son los protagonistas, son los que marcan los tiempos y el estado de ánimo de Fede. Fede se refugia en su nuevo hogar y aquí comienza a recordar su pasado, a acordarse de las historias que su abuela le contaba sobre sus antepasados y sobre cómo llegaron a la pampa argentina tras huir de Italia en medio de la guerra. Aquí Fede logra aprender que es mejor entender que las cosas simplemente son y no gastarse en buscarles significados inexistentes. Este es un libro en el que parece que no pasa mucho, en el que los recuerdos son más importantes que las acciones. Me gustó mucho la parte que le dedica al rechazo, a cómo el miedo a este nos lleva a no ser libres y al dolor que sentimos cuando alguien nos rechaza. Este es un buen libro, repito, pero puede llegar a ser un poco complicado para aquellos que sabemos muy poco sobre cultivos, huertos, pájaros, naturaleza en general, porque abundan los términos sobre estos temas. Ahora seguiremos con Berus Bucani y Sin Más Amigos que las Montañas, un libro que tiene muy buena crítica en el internet y hay un autor que leeré por primera vez. Muchas gracias y sigan leyendo. ¡Gracias!